bienvenidos amigos del canal cast time o como se llame esa chica vale bueno pues nos impresiona porque se presenta a god talent diciendo que es un número novedoso que nunca se ha visto en ninguna de las ediciones en ninguna de las ediciones de ningún god talent es decir del mundo y de repente pues después de enseñar los cuchillos previamente a la actuación y lo primero que hace en la actuación es sacar los cuchillos pues yo no sé no sé no 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 se ha hecho nunca saca los cuchillos no tengo ni idea digo no sé que se ponga de zapatos los cuchillos y empiece encima de los cuchillos bailar digo ya es que no tengo ni idea que va a ser esta chica porque cantar evidentemente no me daba la sensación de que fuera a cantar con los cuchillos digo era más bailar la verdad que en eso fue lo único que acerté a lo que no me imaginaba que fuera a poner el temón como dice dani martínez de del serrucho y que fuera a cantar o sea digamos a bailar cortando plátanos sin mirar el número de riego bueno en fin donde está el riesgo que está cortando un plátano sin mirar evidentemente pues riesgo pero es que también es un poco quién pagaría por ver eso no la verdad cosas como son normalmente hago vídeos de contar en cuando cuando me gusta actuación en este caso sintiéndolo mucho me ha parecido una actuación un poco patética y bueno yo creo que casi de una coña porque otra cosa no 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 puedo decir encima para colmo dice que se corta y allí va santimillán y dice que no que no se veía nada no que que el rasguño que no lo ve no con lo cual no digo que no se haya contado se haya hecho un pequeño rasguño pero bueno lo mejor fue el show que montaron para intentando risto empujando a dani martínez para darle a la equis del no y por fin terminar y parar con ese desastre de actuación así que nada amigos bueno por lo menos nos hemos reído yo creo que la chica no la he hecho con mala intención se ha presentado porque ya está quería salir en la televisión con mucha gente que va y no mentía no ha sido una actuación que en la cual no se ha visto en televisión realmente no lo habíamos visto nunca no que alguien bailará cortando cortando plátano pero bueno amigos dejarme vuestros comentarios como ya saben nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube